del medio campo apertura banda recibe Di María toca otra vez para Marcelo trata de tirar la pared a la espalda de Alves entra Di María Ronaldo de Calacay ¡Gol! 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 ¡SDAY understand Verfanero! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bel Madrid, el Madrid, el Madrid, el Madrid, el Madrid! ¡Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo... ¡La tuneladora! ¡La pelota que ha robado el Madrid en el mediocampo! Marcelo tocó a banda El pase Se abre la carrera del Fideo El balón que vino cruzado El pelotazo largo Y apareció majestuoso Apareció Ronaldo Apareció la tuneladora Se colgó del cielo de Valencia Se colgó de la luna de Valencia Y remató inapelable Cruzado Arriba Para cobrar ventaja Gastó el...